Últimamente salgo un tanto resentido, con esta sociedad carente de sentido Quiero derrumbar todo lo que se ha construido, imagino, mis pies andando por nuevos caminos Y yo me siento excluido, marginado e incomprendido, peleando por algo que en el fondo sé que está perdido Entre tanto cuerdo voy de enloquecido, por querer correr en contra de lo establecido En esa encrucijada no sé si debo hacer ruido, silenciar la voz en mi interior y hacerme el desentendido Ante la magnitud de todo lo ocurrido, intentar ser atrevido, solo es daño y te infligido Revolucionarán los mascos sustantivos, que con el pasar del tiempo ha quedado en el olvido Y yo, afligido me digo como consigo, despertar esos pensamientos dormidos Si solo soy uno más de los que han caído, rendidos en los brazos de un sistema rutinario y corrompido Monótono y aburrido, que va en busca de efectivo, dejando atrás lo sustancial y significativo Van vacíos en contenido, llenando sus bolsillos para suplir la falta de cariño Pero que contrasentido, modo en que vivimos, no sé si contender y darme por vencido Revolucionarme, deba resignarme, colgar los guantes, esta batalla es interminable Y en el fondo sé, que es bastante tarde, no hay nada que hacer Más que doblegarme, colgar los guantes, ceder Últimamente he estado un tanto abatido, a consecuencia de lo que siempre he defendido Entregando todo y sin ser retribuido, invadido, por miles de pensamientos nocivos Si usar el corazón o el raciocinio, en vez de aclarar mis dudas solo estoy más confundido Debería claudicar y no ser punto suspensivo Quizá el final de la historia ya está más que decidido Me llaman resentido, y yo me hago el desentendido Porque en esta batalla no entienden los motivos que poseo para escribir lo que escribo Declaro la ignorancia nuestro peor enemigo Es que nos tienen abducidos, con objetos distractivos Lejos de todo juicio objetivo, entretenidos, convencidos de que todo está tranquilo Mientras la naturaleza está pidiendo auxilio aunque nos hemos convertido Somos todos culpables y cómplices de siglos de exterminio Por poder y dominio estamos todos divididos Preocupados solo de mirarnos el ombligo No busco ser aplaudido, ni reconocidos Todo va mucho más allá, no tiene que ver conmigo Mi verso va por todos los que han sido reprimidos Por la libertad que nos negaron desde niño Tal vez, no deba resignarme Ni colgar los guantes De esta batalla soy responsable Y en el fondo sé Que jamás estar Hay harto que hacer No voy a doler Ni colgar los guantes Ni ceder No voy a resignarme Ni colgar los guantes De esta batalla soy responsable Y en el fondo sé Y en el fondo sé Que jamás estar Hay harto que hacer No voy a doler Ni colgar los guantes Ni ceder Ni colgar Que jamás estar Jujer Who will I be Yeah 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 Yeah